Este jueves fueron publicados los nuevos precios de los combustibles, los cuales fueron dados a conocer por la Cámara de Empresarios de Combustibles y comenzarán a regir a partir de este viernes 9 de diciembre. En el caso del litro de gasolina Super subió 26 colones, por lo que ahora cuesta 821 colones, y bajó la plus o regular 56 colones, quedando en 783 colones el litro, mientras que el diésel subió 22 colones y ahora el litro está en 846 colones, y finalmente el gas disminuyó 14 colones.